Barça Gate. Balancas TV. Empezamos ya. ¡Por Dios! ¿Por qué penas? ¿Y el gol? ¿Y el gol? ¿Me vas a decir que tampoco es gol? ¿Y la expulsión de Capabinga tampoco? ¿Y las aparillas que han perdonado? ¡Que nos han robado la liga hoy! ¡Que me han robado la liga hoy! No puedo más, tío. Os lo digo de verdad. Y ahora venís de aquí y habláis de lo que queráis. No es serio lo tuyo. Enhorabuena. Enhorabuena por la liga. Os la regalo esta liga. Esta liga adulterada os la regalo. De verdad. De verdad. No sabéis la rabia que hay en el mundo en todos los culés. De verdad. Os la regalamos. Para vosotros. Celebradla. De verdad. No la quiero para nada esta liga. Está bien, hombre, tío. Penalti. Penalti. Que si es penalti o no es penalti. De verdad. Vamos a hablar si es penalti o no es penalti. ¿No habéis visto los 90 minutos? El atraco que ha sido constante. Ufff. Penalti. Enhorabuena a los árbitros, a Soto Grado y a todos. Lo único que pido es que no jueguen con los sentimientos de la gente. Es lo único que pido. Que no jueguen con nosotros. De verdad. Que nos lo digan. Oye, esta liga la tiene que ganar el Real Madrid. Porque el año pasado la ganó ya el Barça. Y nos interesa que la gane. Yo qué sé. Por qué motivos. O por económicos. O por lo que sea. Pero que no jueguen con nosotros. Que de verdad. Que no jueguen más. Que no jueguen más. Yo el 21 de abril. Oye, estaba ilusionado en ganar la liga. Y no sé por qué. Me ilusiono yo en ganar ligas. Hablar de eso. De verdad. Hablar de lo que queráis. Ya está. Acaba de decir Ter Stegen en zona mixta que le parece que es una vergüenza para el fútbol que no exista la tecnología de gol. Que hay mucho dinero para muchas cosas. Pero que es una vergüenza que no lo haya para esto. No sé qué opinión tienes tú de todo. Pues totalmente de acuerdo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad. No hay que callarse. Es que al final... Sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí. Buenas noches, mister. Alfredo Martínez. Radio Usted de Noche de Onda Cero. Nunca te gusta hablar de los árbitros. Pero cuando ves lo que ha ocurrido a lo largo de toda la primera parte, te tienes que morder la lengua y explicar que ha condicionado tanto el partido. Las tarjetas, las acciones, la raya de gol, el penalti de Lucas Vázquez. Sí, sí a todo. Sí a todo. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no? Por el árbitro. Y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. ¡Aquí! 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 Hoy hemos visto un ejemplo claro, un resumen claro de lo que es la historia del Real Madrid. La liga de los robos, la liga de los atracos, la liga adulterada española, la liga corrupta española, la liga tercermundista española. Hoy hemos visto el mayor atraco del siglo posiblemente en España, en esta liga tercermundista que es la liga española, que es el hazmerreír de Europa y de todo el mundo. ¡Aquí! 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 El partido de esta liga sabíamos que estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. Sí, señores, lo de hoy ha sido escandaloso. De verdad, ya hay que reírse. De estas cosas hay que reírse. Porque el robo, el atraco, el escándalo descomunal de hoy en el Bernabéu, de verdad, el Barça, es que debería haberse ido del campo. Había que intentarlo. Era muy difícil. Todos sabíamos que era muy difícil porque esta temporada ya sabéis todo lo que ha ocurrido con el Barça y el Real Madrid. ¿Eh? ¿Lo sabéis? Pero había que intentarlo. Enhorabuena al Real Madrid. Acabáis de ganar una liga épica, ¿eh? Súper épica. ¡No está listo! En el Franco Arena, o como ustedes gusten llamarle, el de Fútbol Club Barcelona, por momentos plantó cara al Real Madrid. Pero sabemos que cuando el Real Madrid no está en los partidos, cuando el Real Madrid le está costando personificarse en los partidos, siempre llega la ayuda arbitraria. Es que mire usted, esto ya es insostenible. Esto ya es insufrible. Esto ya no hay por dónde tomarlo. Esto ya no hay por dónde analizarlo. Está desbordado totalmente toda esta situación. Pero nada va a cambiar y todo va a seguir siendo igual porque la fórmula ganadora la tienen en la bolsa. Para empezar, para empezar, los preside el dueño, el dueño prácticamente de España, el señor Florentino Pérez. Mientras toca los violines, todos los demás, todos los demás bailan al ritmo que él le quieran. Incluido gobierno, incluido el Estado, incluyendo magistrados, fiscales y obviamente cuantimás. Pues unos pobres perruchos, ¿no? De una simple liga de fútbol. Y es que lo estamos viendo y esto es impresionante. Ante los ojos del mundo es impresionante. Para su suerte tienen todo este poder propagandístico brutal donde ellos pueden robar a mansalva y después llega toda esta gente que se encarga de blanquear cualquier cosa y del robo del siglo, vendértelo como la épica historia más brutal. Así funciona. Simplemente creo que en estos últimos meses esto ya es demasiado. Ya se han desbordado. O sea, ya son cínicos. Han rozado el cinismo de una manera brutal. En el día de hoy yo me lo voy a tomar de manera positiva. Porque es que estoy ardiendo por dentro. Mira, chicos, yo puedo entender que perdamos, yo puedo aceptar una derrota, yo puedo aceptar una humillación, que el Madrid coja y te meta 4. Yo lo puedo aceptar, ¿vale? Lo que yo no puedo aceptar es que me robéis. Lo que yo no puedo aceptar es el partido que he visto hoy. Un partido en el que el Barça ha sido superior. Y lo voy a decir así claramente. Ha sido muy superior. Sí que es verdad que Cancelo nos ha penalizado mucho. Y eso no lo vamos a negar. Es la verdad. Pero que si hay alguien que nos ha perjudicado más que Cancelo, ha sido el árbitro. Para los que no hayan visto el partido, el Barça empieza ganando 1-0 con un gol de córner de Christensen. ¿Qué semanita llevamos, culé, no? ¿Qué semanita que les digo que esto que estamos viviendo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿ok? Ni al peor enemigo que yo tenga le deseo lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido en estos últimos 5 días. Es difícil digerir y asimilar lo que está pasando. ¿Cómo se nos han podido escapar dos títulos en tan solo 5 días? Sabemos que lo que más dolió fue lo de la Champions League. Que yo les había dicho mucho antes de que yo no venía con esa expectativa ni venía de pronto con esa moral alta para este partido. Y les voy a hacer claro de manera inmediata, ¿ok? Yo llegué a este partido sin importar lo que pasara, si ganáramos o perdiéramos. O sea, me daba completamente igual. Pero en la manera en como hemos perdido hoy, sí que no me ha dolido, pero me ha dado mucha vergüenza de ver en qué se ha convertido la liga en los últimos años, ¿no? Una liga totalmente adulterada. Vergüenza lo que vivimos partido tras partido. Y qué casualidad que siempre es para beneficiar al mismo, ¿no? Siempre es para beneficiar al mismo Madrid. Real Madrid 3, Fútbol Club Barcelona 2, pues en un nuevo escándalo. En un nuevo escándalo que certifica la tónica que había cogido, que había adquirido esta liga desde la jornada 1, en la cual, pues, Soto Grado fue el futbolista más destacado del Getafe para evitar que el Barcelona ganase los primeros tres puntos. A partir de ahí, lógicamente, con un arbitraje tan extraño, tan vergonzoso, muchos éramos los que suponíamos por dónde iban a ir los tiros esta temporada. No nos equivocamos. Numerosos episodios, vergonzosos. Es increíble, ¿no? Ver cómo el Barça está a 11 puntos de este Real Madrid. Con todos los partidos, con todas las polémicas que hemos vivido a lo largo de la temporada. El Real Madrid en Vigo. El Real Madrid contra el Mallorca. El Real Madrid contra Las Palmas. El Real Madrid en el Clásico de ida. El Real Madrid-Almería, que es, vamos, apaga y vámonos de aquí, antes de que me quiten, pues, todas mis pertenencias. Y el colofón ha sido, en el día de hoy, un esperpento. Un auténtico esperpento arbitral, con una acción que destaca por encima de todas, y es, evidentemente, ¿no? El gol fantasma hurtado, virlado, de manera grotesca, grosera, sibilina y torticera al FC Barcelona.